Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, eso que dijimos de Jesús, el Cristo, también vale para María Ella es la Inmaculada, ella es la Reina, pero ¿de dónde vienen esos apellidos? Vienen de una mujer sencilla, de una mujer pobre, de una mujer campesina que vivía en un pueblo ignorado por la geografía, Nazaret ni siquiera está en el mapa de lo insignificante que era, tanto que cuando dijeron que hemos visto al Nazareno dijo uno, y de Nazaret puede salir algo bueno Ustedes ven, lo mismo, es decir, no podemos separar a María Inmaculada, a María Reina de la mujer sencilla, pero valiente ella que forma parte de los pobres de Yahvé María, amigas y amigos, esa mujer que necesita por parte de nosotros una reivindicación que la haga la portadora de ese mensaje de Jesús Jesús, quien copió de María tantos mensajes como los brindes de Evangelio y son obras que Jesús ejerció dando, estando en la casa de María, su madre y José oigan, y por ello, amigas y amigos María es grande pero grande por su pequeñez tanto, tanta pequeñez que cuando se le apareció el ángel para decirle que ella había sido escogida para la madre de Dios dice el Evangelio esta Biblia dice al oír esto ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel otra Biblia dice que ella se turbó y por qué se turbó a María por qué porque encontró un hombre en su cuarto no, 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 no es que ella no esperaba amigas y amigos que iba a ser la escogida para ser el medio por el cual viniera la salvación a este mundo ella no se imaginaba eso de lo humilde que era para que ustedes vean por lo que vamos a decir en el siguiente fragmento mañana gracias luna tv presentó volver a lo esencial con el padre César Hilario